¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes en partidos de las eliminatorias de la CONCACAF y que tuvimos por nuestra cadena Hermana Universo, Costa Rica superó Jamaica 1x0 y Canadá a El Salvador 2x0. En el Estadio Azteca, la selección mexicana superó la de Panamá. El único gol del partido fue de Raúl Jiménez de penal al minuto 80. 1x0 fue el marcador final. Si hay algo que hoy no quedó duda es de la fortaleza del grupo y la forma en que intentaron durante los 90 minutos ganar el partido. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos perdido pensando en los primeros dos años de fútbol y eso es lo que tenemos que tratar de recuperar. Y es posible, sí, que sacándonos de encima la clasificación podamos recuperar esa tranquilidad. En la Serie del Caribe, Colombia es representada por los caimanes de Barranquilla y su historia tras avanzar a la final. Llegaron a ese instante tras superar por allá en Santo Domingo a los navegantes del Magallanes de Venezuela. Muy feliz por el trabajo que han hecho estos muchachos. Lo voy a decir siempre, el corazón que ellos han mostrado, se siguen llevando el mérito, el corazón de los fanáticos y bueno, contentos. Estamos en una final en nuestra tercera Serie del Caribe. El rival de Colombia será la anfitrión República Dominicana que dice presente con los gigantes del Cibao. Moisés Sierra remolcó un par de carreras y asimilaron a los charros de Jalisco de México dos por una. Esta noche se juega la final entre Colombia y Dominicana. Hasta aquí los deportes, seguimos.